Hey que pasa gente aquí Nero y estamos en Alan Way en nuestra cuarta parte y bueno último que hicimos fue conocer al sepastador de Alice y nos ha pedido el manuscrito porque voy a aparecer puede incluso ver las sombras pero no lo sabemos para qué lo quiere es decir Puede que quiera conseguir un final para es decir para la novela y vamos bueno también nos añadieron la opción de poder lanzar me equivoco de botón si no no habría lanzado ninguna vengala a ver vamos bueno aquí te veo normal que no puedas correr porque tiene musgo esta cuesta arriba pero los que se dan si cuesta abajo vamos debian dejarte correrse o si venga 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 dale perfecto 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 venga 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 el gordo fusil de caza vale, era horrible que ahora nos espera que ah, guay, que por ahí no se puede ve hacia la luz o que te maten para la espada que es una os o con un cuchillo, no me acuerdo guay, en fin ah, lo han respawnado aquí delante mía mejor me ahorro problemas a ver realmente, no haces tan manuscrito tiene 5 balas de fusil de caza así que vamos a malgastarlo bien, bueno terrible termo bien ok, y ahora tengo que ir ok oí como se estrellaba el avión no tenía sentido estaba claro que había caído allí pero era muy viejo y obviamente llevaba décadas sin volar al verlo descargado me ha recorriado normal normal mira, también vamos a ir investigando a ver si encontramos otro suministro todo un poñito, ¿no? venga, va a estar venga, va a estar dos, uno bien vale vale, no se pueden romper a ver si tenían algo a ver la idea no era mala revolver y fusil de caza que fusil de caza para mi que metía mucho pero como tenemos balas vamos, montadísimas bueno prefiero no gastarla prefiero no gastarla prefiero no gastarla vamos 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 venga, monta, monta monta venga, monta ya cohen sin bueno no quería de que yo fuese tan malo jugando ifiers en team de que me fuese a matar así de rápido a hacer empezar cuando algo tocó de la garganta no ya empezamos y muerto Alan es alérgico al agua se tira para salvar a Alice y por eso sucumbió a la oscuridad vamos tú puedes Alan pero pero visteando para atrás y sigue para delante Alan tiene que empezar a ir un poquito al gimnasio por lo menos vamos hace un poco de Jogging o como lo llames como es cabrón no 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 a ver ...la oscuridad lleva su cara. Se lleva la cara de ella. Aquí por aquí. Podemos usar el de caza. Vamos a empezar a usarlo. Ya que creo que al final no usé la escopeta cuando lo tuvimos en su momento. Vamos. A ver. Tengo que pasar por ahí. Ya en el fio de los puentes. Me he hecho un revólver, pila. Bien. Aplausos. 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 Está muy bien porque tiene mucho daño y ya habéis visto, dos balas, dos balas podéis matar a uno de los gordos, el problema es muy lento. Bueno, necesitamos más cosas, ahora mismo es muy difícil matar a cualquiera. Pues ya no voy a empezar a admirarnos, son gente de esta gorda que aguanta un montón. Cierra, bueno, ya no aguanta más balas. Bueno, que nada. Ay, guay. Hola amigo mío. Venga. 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 Buf, lo que hemos gastado de todo. Bueno, voy a decir, no todas las veces que salga algo dorado en una piedra va a ser una ayuda. También puede ser eso, que nos digan que la oscuridad lleva su cara, puede ser la cara de ella. Bien. Estamos jodidos, o sea, si puede definirlo perfectamente. Y, a ver, llamada. Un buen consejo, no apagues la luz, está jodido. Ahora, que no tome el suministro, que si no ya... A ver. Aún tenía que llegar hasta Barri en la cabaña, pero al menos había salido del bosque. Sí. Pila, por cierto, lo vuelvo mejor. Dame muchas pilas, lo necesito. A ver, voy a dejar de maruclito. A ver. Vale. Corre. Claro, me pondrán una salida o así No En este Vale, aquí nada Nada Mirad, una pantalla Ah, pero esto no se enciende Que pena Creo que molan las rayadas que pone Tenía que encontrar la llave del taller Vamos a ver el taller Aquí no podemos salir, ¿no? Cuando llegue el taller Va a tener que estar una de las caravanas Necesitaba la llave del taller para llegar al coche Sí, porque se está cerrado Así podría volver más rápido a esta barra Y los faros serán toda una ayuda La llave del taller tenía que estar cerca Ahí Ah, mirad Una historia no es una máquina que hace lo que le pides Es una bestia con vida propia Puedes crearla y darle forma Pero conforme crece empieza a tener sus propios deseos Cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos Que se extienda por toda la trama Los personajes deben ser sinceros consigo mismos Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama Un solo error y la magia desaparece La historia muere Alice muere Tiene en ese vídeo Hijo de puta que susto No lo he esperado, en serio Le decía que en ese vídeo Alan sabe que Bueno, es consciente de que la historia tiene vida La oscuridad está allí Además de que su objetivo es Alice Y si parase Alice moriría directamente Ya que la oscuridad quiere un final para la historia Vamos a ver Lo que dice Ah, bueno No, nada de que pudiese eso Nice No, no Mola Bien No, nada de que pudiese ser De hecho para que estés conduciendo de donde todos los juegan Entonces normal que los controles sean un poco chustas No me merece la pena Aquí Aquí Todavía modo turbo Y bueno Pues nada, la pata ¿Eh? Te pueden matar los cuervos, bro No sé yo Sí, sí, veo ¿Qué tal? El lanza bengala será probablemente la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros Bueno, eso me lo cuentas Vale Vamos a ver un momento para ver si hay Páginas de manuscritos O termos Ah, no, mire Estuvimos aquí y había una página Vale Vale Vamos a usar la pistola o el rifle En el peor de los casos En lanzabengalas Con lanzabengalas es demasiado bueno Venga Mira, mira, lo puedo aumentar Páj Sintulיתי metes que la luz desaparecen ahora Ahora, si ahora es un momento, lo voy a hacer un poco y me van a aparecer, si no ya aparecen más adelante. No, no da igual. Si no, otra llamada. Venga. Uy. Bueno, intentamos ir una semana y los dos días. Bueno, algo, algo. Sí, creo que esto funcionaba en plan para quitarlo del medio. Vamos, bro. A ver. Nah. No da igual. Bueno. Bueno. Me da igual que un pequeño fallo, pero ya está. Me da igual que un pequeño fallo a la garganta. Vale, salvo a Barry. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! A ver... Es que aún así te hace un daño ¡Barrie! ¡Ya puedes abrir la puerta! ¡Se han ido! ¡Buff! Se han ido a costa de cargarme en las zangalas ¡No, siento por pensar que estabas teniendo un brote psicótico, tío! ¡No! 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 finales del capítulo 2 o 3 muy bien un episodio 2 eh bueno pues lo vamos a dejar aquí así empezamos el episodio 3 ay eh mañana que se ha decidido al futuro así que muchas gracias por ver el video ya sabéis que si os ha gustado un video con un like si te vayas a alguien que le puede gustar o ayudar pasárselo y si te vayas a ver que ves uno de mis videos suscríbete y he subido cada uno o dos días y también depende mucho del programa si te vayas muchas gracias por ver el video y hasta ahora